Hola queridos amigos, mi nombre es Hinder y les doy la bienvenida a este primer capítulo de Histografías Hoy tal como bien en el anuncio del video hablaremos un poco de la cronología Inca Pero no de los 13 Incas que todos conocen A ver, ¿por qué todos dicen que son 13? Toda la historia depende de gran manera de todos los autores, historiadores y cronistas De acuerdo a ello pueden ser más o menos personajes En este video nombraremos los Incas que ocuparon este puesto por al menos un día También nombraremos a aquellos que estuvieron a punto de tomarlo por lo menos hasta el último minuto De acuerdo a la historia popular son más de 13 personas las que hemos tentado el título de Inca Y estos los he dividido en tres grupos Manco Capac Sinchi Roca Yoque Yupanqui Maita Capac Capac Yupanqui Inca Roca Yaguarhuaca Y Viracocha Inca En segundo lugar El Imperio Histórico Pachacútec Tupac Yupanqui Huayna Capa Huascar Y Atahualpa En tercer lugar El Imperio Colonial O como mejor se les conoce Los Incas de Vilcabamba Tupac Tupac Hualpa Manco Inca Zairi Tupac Inca Tito Cusi Yupanqui Y Tupac Amaru I Hemos mencionado a todos los que la historia reconoce Ahora mencionaremos a tres personajes que por una u otra razón la historia casi no menciona Número 1 Tarko Huamán Tarko Huamán Fue hijo de Maita Capac Y su Coya Mamatancaray Asumió la jefatura de los Incas Su reinado fue breve Pues fue derrocado por Capac Yupanqui Tarko Huamán Fue el fruto de una alianza entre Coyahuas y los Incas Era el hijo predilecto del Inca Maita Capac Por consiguiente Subió al trono Luego de la muerte de su padre Su gobierno no duró mucho Ya que sería derrocado por su primo Capac Yupanqui La primera acción de este nuevo Inca Fue matar a nueve hermanos de Tarko Y al resto los hizo jurar lealtad Asegurándose de esa forma el trono Número 2 Inca Urco Según las crónicas de María Routorowski Inca Urco podría ser considerado como el noveno gobernante de la etnia Inca Sin embargo el puesto lo ocupa Pachacútec Inca Urco fue el hijo preferido de Huiracocha Inca Y durante su gobierno Que siempre estuvo bajo la autoridad de su padre Escapó junto a él ante la inminente llegada del poderoso ejército Chanka Probablemente fue el Inca más detestado por su pueblo Pero lo que se entiende con certeza Es que hizo el gobierno más nefasto de toda la historia Inca Había un descontento unánime en toda la etnia Inca Incluso algunos generales Incas intentaron asesinarlo Pero por temor al aún vivo Huiracocha Inca no lo lograron Cuando el poderoso Estado Chanka Mandó una solicitud de rendición a la etnia Inca Huiracocha Inca la aceptó Y junto al Inca Urco escaparon de los dominios Inca Abandonando a su etnia Cuando Pachacútec expulsó a los Chancas Invitó a Huiracocha Inca a retornar al Cusco para celebrar la victoria Este rechazó la oferta argumentando Que Inca Urco debía ser llamado a recoger los laureles de la victoria Cosa que ni Pachacútec ni el pueblo quiso aceptar La mayor parte del día se le veía en las casas de recreo Inca No gestionaba obras Bebía hasta altas horas de la noche Y no era raro verlo en la madrugada Orinando y vomitando en las vías públicas Era muy promiscuo Inclusive con mujeres que no eran sus esposas Se cuenta que cuando hablaba con una mujer Le preguntaba por la salud de sus hijos Dando a entender que él había tenido relaciones sexuales con ella Y no su esposo Inca Urco y Huiracocha Inca hicieron un plan para eliminar a Pachacútec Estaban celosos de su victoria y carisma en el pueblo Inca Inca Urco y un pequeño ejército emboscaron a Pachacútec Pero él ya estaba informado y los esperó preparados y los derrotó Al ver el fracaso de su intento y de recobrar el poder herido y humillado Urco cae a un río para tratar de huir Pero es alcanzado por uno de sus medios hermanos Inca Roca Y es ejecutado en el año 1431 Número 3 Ninan Cuyuchi Ninan Cuyuchi nació en el año 1490 Y murió en el año 1527 Fue el hijo mayor del Zapa Inca Huayna Campa Como príncipe del imperio Inca Era el heredero legítimo del imperio Al ser el primero en la línea de sucesión Según los historiadores Murió de Viruela En Ecuador poco antes que su padre Quien ignorando el fallecimiento de su hijo Le designó como tal Sucesor ante los sacerdotes Cuando presintió su propio final Este hecho De la muerte del heredero Ninan Cuyuchi Provocó una guerra civil La guerra de subversión Inca Entre sus hermanos Atahualpa y Huáscar Por la sucesión en el trono Inca Bueno chicos Este es el material que quería compartir con ustedes Les agradezco por haber visto mi video Si les gustó Si les fue de utilidad No olviden suscribirse Darle like Y activar la campanita Para que puedan estar avisados Cuando grabemos otro video Además Te pido que escribas en los comentarios La histografía Que quisieras escuchar Así que nos vemos En el próximo capítulo de Histografías Chao